Hola que tal mi gente, estamos en Veme aquí, Caras y Lugares y nos encontramos ahorita en Donencren, en Cuauhtémoc, en las fiestas de la entrada de la música donde vamos a encontrar todo lo que es diversidad en cuestión de aspectos, desde cabalgatas, el ambiente y el relajo que se mueve en estas ferias de aquí, de la entrada de Cuauhtémoc 2019, iniciamos y esto es Veme aquí. ¿Quién estamos? ¿Cómo se llama usted? Tejas, compasando de Colima, Chapa Co, aquí directo vamos, vamos hacia Colima, hacia Cuauhtémoc, perdón, a Cuauhtémoc a las fiestas, con este grupo por si los ven, por si los ven ahí, ahí estamos al 100, eso es todo. A ver, levilla, 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 que se sigue, la Tejas, eh. Aquí andamos, pariente, por un pa' delante, compas Santos de Colima y el compa Texas, desde Guanajuato. ¿Quién tejas, tejas? Ahí está, ahí tiene la fotografía, ¿verdad? Sí, levilla, levilla. C recently. Ya lo contento. Ya lo jugué into el lado. Ya lo jugué acá. Ya lo jugué acá. Ya has llegado. Ya' lo jugué acá. Ya pues sí, la conquistadora. Ya tu tejas, ya lo jugué acá. ¡Gracias! 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 Ya nos encontramos aquí en las fiestas de Coutemus donde vamos a ver gente, caras bonitas, cabalgatas, vamos a ver qué come la gente, vamos a disfrutar, vamos a ver, vamos a averiguar a ver qué santo es, porque realmente no sé qué santo es, vamos a averiguar qué santo es el que se festeja, qué tradición tiene, es una tradición de muchos años, cautemo, aquí en Colima, México, y esto es Veme Aquí. Y seguimos aquí en Cuauhtémoc, en la entrada de la iglesia, donde veneran a San Rafael, que es el 24 de octubre, que es su gran fiesta, queremos dar a conocer un poquito más esto, para que la gente, también que venga a las fiestas, sepa también qué fecha, qué santo, y qué disfrutan, aparte de lo mejor que también tiene Cuauhtémoc, pues también tiene esto, que es la tradición más importante, una iglesia preciosa que conozcan ustedes. Continuamos. ¡Vamos! 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 Kiko Aquí vienen clientes, como dice la canción, de donde quiera llegar, y aquí ya lo mencionaste, de todos los beneficios, incluso desde la plaza de todos, y en el foro de la iglesia, y en el foro presidencial. Aquí vienen clientes, como dice la canción, de donde quiera llegar, y aquí ya lo disponiné, de todos los beneficios, incluso desde la plaza de todos los beneficios, incluso desde la plaza de todos los beneficios, incluso desde el foro presidencial, de todos los beneficios, incluso desde el foro presidencial. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué va a hacer? Ella es de paraíso, aquí no se puede. Nos encontramos aquí en Cuauhtémoc y nos encontramos a un lugar que tienen que venir cuando vengan aquí a Cuauhtémoc y en toda la feria estamos encontrando. Pagis, si es que ya lo me ha acordado hace un lugar. Y él tiene un famoso que es Pescalache. ¿Eh? Es para que lo permiten. Es Pesca con... Está bequísimo, te pone bien padre y aparte es algo 100% natural que realmente no te va a hacer daño. Cuando vengan a la feria lo encuentren con esta imagen y con... A ver si crees que vas a encontrar aquí con la piña. Vas a encontrar el mejor... Mezcalache o tepache de piña. ¿Qué es lo mejor que puedes encontrar? Y qué mejor ahorita que vienen a Cuauhtémoc y lo prueben. Y recuerda, si vienes... Si vienes a Cuauhtémoc y vienes a la feria, ¿qué vas a encontrar? Escalache. 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 Continuamos. Estudio, el Luz y el Sombra. Ahí está. Bebe, aquí. Bebe, aquí. Bebe, aquí. Bebe, aquí. Hola, ¿qué tal? Pues nos despedimos de aquí de Cuauhtémoc. Recuerden, dale, suscríbete y estamos en Bebe Aquí. Gracias. Gracias. Gracias.